¿Qué te importa que diga a mí si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debes recordar Fui la alusión de tu vida, un día lejano ya Ahí represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que diga a mí si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debes recordar Fui la alusión de tu vida, un día lejano ya Ahí represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza me arrastramos? Un amor que se nos va, es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que diga a mí si tú no me quieres? ¿Qué te importa que diga a mí si tú no me quieres? Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza me arrastramos Un amor que se nos va, es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!